Ahora sí, tenemos final preparada. Isurus se vino con su mejor forma y va a disputarse ese tricampeonato frente a All Nights. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Este fin de semana quedó demostrado que Isurus está de vuelta. Y vaya de qué manera, en qué momento del torneo, en las eliminatorias, todos muestran que están al mejor nivel. Pero Suki, ¿qué te parece si vamos directamente a lo que sucedió este fin de semana? Claro que sí, JJ. Y partamos por el día sábado, donde Isurus se enfrentaría contra Infinity. Recordemos que Isurus viene del cuarto puesto y como ellos mismos lo dijeron, perder ahí sería un fracaso. La primera partida fue bastante complicada. Parecía que el tiburón estaba un poco dubitativo, pero resulta que ellos nomás estaban tanteando un poco el terreno. Viendo que Infinity tenía para presentarles, qué podía ofrecer esta escuadra y cómo la podían conteriar. Y eso quedó demostrado en el segundo y tercer juego, donde Isurus, de principio a fin, tuvo la ventaja absoluta. Ahora, la cuarta partida sería un poco más complicada. Infinity aferrándose a lo poco que le quedaba de vida, pues si perdían este punto, iban a perder la serie. Y le dieron un poco más de pelea al tiburón, pero de todas maneras pudieron ganar sin mayores dificultades y así se llevaron el paso a la semifinal. Así fue Suki por parte de Isurus el sábado, pero ya el domingo, ya el domingo estaban en contra de R7. Un R7 que venía confiado, un R7 que le había metido 3 a 0 en la fase regular y contando también el enfrentamiento de la segunda etapa. Y las cosas comenzaron bastante bien para los dos equipos. Los planteamientos, bueno, veíamos ya aparecer en ese momento a Slow con el Blitzcrack y estas selecciones interesantes, digamos. Fue un ir y venir a esa primera partida en donde por momentos parecía que Isurus se la podía llevar. Por otros momentos R7 terminaba por responder, pero al final el Mordekaiser por parte de Aze dio los resultados. Le dio el espacio al Graves de José de Odo y compañía para llevarse esa primera partida. ¿Cuál fue el problema? Que me parece que están enfrentando a Yeti. ¿Qué tiene Yeti de especial? Yeti es un entrenador que se sabe adaptar perfectamente a las selecciones y bloqueos, a los planteamientos. Se da cuenta qué es lo que está proponiendo su rival y rápidamente viene y hace los ajustes. Terminan castigando muchísimo a Aze en el carril superior. Terminan dejando muy atrás al carril inferior de Renju junto con Shadow. Se dieron cuenta que le estaban dando la prioridad y ahí estuvieron castigando. Un Odi espectacular en toda la serie apareciendo por todos lados, siendo el motor, como sabemos, de Isurus. Y bueno, un Seiya que se dedicó a frenar a Leza, la mayor herramienta que tiene este R7. Así fue un Isurus que en las primeras, bueno, la segunda y tercera partida terminan llevándosela sin problemas. Y ya para la cuarta aparece un R7 que de nueva cuenta le da la responsabilidad al carril inferior de la prioridad. De esas selecciones, de esas primeras selecciones que deben marcarte la diferencia. ¿Cuál fue la respuesta por parte de Isurus? De nueva cuenta Slough con un Blitzcrank que les hizo la vida de cuadritos. No dejó hacer absolutamente nada a R7 en el carril superior. Bueno, parecía ahora sí hace con Z, una selección mucho mejor, pero Giral ahí estaba. El Capi vuelve, el Capi está de vuelta, el Capi está haciendo un espectacular trabajo junto con el resto de Isurus. No pudo R7 en esa cuarta partida. Volvieron a cerrar un 3 a 1 como lo habían hecho el sábado. Y con esto, Isurus se clasifica a la final. Y ahora vamos a la sección mejor nombrada del programa, por supuesto, que es el Ojo del Heraldo. Y en esta ocasión no quiero enfocarme en ninguna jugada en particular, sino que quiero concentrarme en un jugador. Y es Slough. Realmente este fin de semana jugó muy bien. Y hay que destacar, el día domingo se lució con su Thresh, con su Bardo, con su Blitzcrank. Y en particular, este último campeón. Ganchos por doquier. La mayoría de ellos, si es que no todos, acertados y de muy buena manera en jugadas que la verdad le complicaron mucho la existencia a Rainbow 7. Así que nada, este Ojo del Heraldo va dedicado exclusivamente para Slough. Yo sinceramente hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo de eso, Suki. Pero definitivamente en que Slough fue uno de los MVPs del fin de semana, ahí no hay nada que decir. Llegamos al segundo momento más esperado de la semana. Por supuesto, fue el Heraldo. Es el post-memato. Y en esta ocasión, Suki, tenemos tres jugadas. Tres jugadas cuestionables, digamos. Son cuatro protagonistas. Comencemos, comencemos por White Lotus y Gentix. Que en la serie del sábado en contra de Isurus. Bueno, están en el carril inferior. De repente se encuentran con el Varus de Guarangelus. Van a seguirlo. Creen que lo pueden atrapar. Veamos a Cotopaco arriba. Y ¡oh, sorpresa! Se encuentran con absolutamente todos los jugadores de Isurus. Post-memato por parte de Gentix. Seguimos entonces con la segunda. Que es Odi también en contra de R7. Aparece en el carril inferior. Está Sella cerca. Va en contra de Ace. Le tira el cataclismo. Yo soy Jarvan. Yo ayudo. Aparece el resto de R7. Y bueno, el Raiz de Sella solamente lo ve desde el Oxlice. Dice, con permiso, brother. Hayas lo que puedas. Post-memato por parte de Odi. La verdad que una fue para el olvido de parte de Odi. Yo lo vi en el momento y dije, ¿qué está haciendo? No sé cuál era el plan detrás de eso. Pero definitivamente no funcionó. Y por último, el plus. Por supuesto. De nueva cuenta tenemos a Odi. Este tiene un poquito más de sentido. Están cerca del varón. La idea es que vaya hacia adelante. Que los atrape a todos. Pero aún así, aunque logra su cometido. Termina matándose. Se mete de cara en contra de todos los jugadores de R7. Post-memato por segunda vez en la misma partida. Con el mismo campeón por parte de Odi. Le pasa hasta a los mejores. Que nunca nos falten esos fails para post-memato. Por último y después de lo que hemos visto. Suki llega el momento de la recomendación. Que por supuesto no puede ser otra que el tema de la final. La repetición de la última final que tuvimos en Liga Latinoamérica. Isurus en contra de All Nights. Así es. Una final muy peleada. Y de nuevo se vuelve a dar este enfrentamiento. Vamos a ver si en esta ocasión. Puede Isurus defender el título. Una vez más. Por tercera vez consecutiva. O logrará All Nights llevarse la revancha. Como dijo Plugo. Les prometo que esta vez 3-0 no perdemos. Quizás 3-1. Pero no 3-0. Y que hablando de Plugo. Toda una personalidad. En Latinoamérica. Desde siempre. Yo recuerdo de Plugo. Desde el... Le vamos a demostrar a los fancitos de Lion. Hasta toda la relevancia que ha tomado. La realidad es que es un jugador muy carismático. Es una persona muy querida en toda Latinoamérica. Por lo menos en lo que es la escena de League of Legends. Y bueno. Anunciaba hace unos días. Que es su última final. Que es su último. Son su última serie. Esta final en contra de Isurus. Muy triste la verdad. Muy triste la verdad. Que alguien como Plugo. Se vaya a retirar. Pero también creo que marca un antes y un después. Creo que vamos a extrañar muchísimo a Plugo. Después de que se vaya. Y que mejor. Que mejor si consiguiera hacerlo con el campeonato. Definitivamente. Ojalá pueda hacerla con una victoria. Sin duda. La verdad que vamos a estar perdiendo una pieza fundamental. Dentro de nuestro ecosistema de eSports. Finalmente. Lo vamos a extrañar muchísimo. Y es una noticia triste. Pero al mismo tiempo. Estamos contentos con que. Si él no estaba motivado. Y quiere hacer otras cosas. Pueda hacerlo. Finalmente va a estar dedicándose a la creación de contenidos. Y que tenemos Plugo para rato. Todavía lo vamos a seguir viendo por la vuelta. Sin duda alguna. Y con esto chicos. También les quiero preguntar. Para que sean parte de esto. No se olviden de decirnos. ¿Quién creen que va a ser campeón? ¿Oisnites? ¿Oisuru? ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios. En nuestro tab de comunidad. Dentro de nuestro canal. De YouTube. Lolisports LA. La gente va a ser campeón a Suki. La gente. Sin duda. La comunidad se lleva a todos nuestros corazones. Se lo ganaron sin duda. Y también el de Plugo. Me imagino por ahí. Bueno chicos. Eso sería todo por el episodio. Del día de hoy. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!